¿Cómo han pasado los años? ¡Hombre! ¿Cómo cambiaron las cosas? David tiene la mano ya que le va a dar, le va a dar, le va a dar Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¡Dale! ¿Cómo han pasado los años? ¡La cantatela, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Qué mundo diferente! ¡Dale! Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar ¡Dale! Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un ¡Te quiero! ¡Ay, olé! ¡Qué nos dimos por entero! Y en secreto murmuramos ¡Nada nos va a separar! ¡Vamos a ver! ¡Como han pasado los años! ¡Como han pasado los años! ¡Las vueltas que dio la vida! ¡Como han pasado los años! Siguió creciendo Y con él Nos fue envolviendo Habrán pasados años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase Lo nuestro ¡Bravo! ¡Pero bueno, pleno! ¡Pero bueno, pleno! ¡Ole, ole! Gracias ¡Pero bueno, por favor! ¡Qué bonito! Pero vamos a ver una cosa ¡Qué manera de cantar! ¡Qué bonito! ¡Qué pedazo de artista! ¡Qué pedazo de artista eres! Vamos a ver una cosa que le pregunte yo a usted Señorita, ¿cómo se llama, por favor? Muchas gracias por lo de señorita ¿Cómo se llama? Antonio, me llamo Pilar ¡Ole, Pilar! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¿De dónde vienes, Pilar? De las Islas Canarias, de las Palmas de la Canaria ¡Ole! Gracias Muchas gracias Donde las papas arrugadas Y el mojo canario Totalmente Eso es lo que tú tienes, mojo, aquí Muchas gracias Pero bueno ¿Cuántos años llevas tú dedicándote profesionalmente a esto? Pues tengo 65 años y empecé con 5 años a cantar No, sabía Ya está, está clarísimo ¡Está clarísimo! ¡Está clarisisísimo! Y es que no falla Además, tengo que decirte una cosa Dime lo que quieras, Pilar Que tengo una nieta que se llama Daniela Por ti Pues ya tenemos muchas cosas en común Mira Hablemos de las nietas, de las hijas y de todo Pilar, estoy yo ahora mismo pensando Tener una niña le voy a poner Pilar como tú ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo eres! Pilar, buenas noches Buenas noches, don José Me he dado el último a la vuelta Pero porque Porque estabas escuchándome Sí, esa voz tan dulce que tiene y tan bonita Muchas gracias A mí no me hacía falta saber dónde era Porque esa dulzura cantándose tiene solamente en las palmas Ya empezamos Gracias De verdad te lo digo Tienes una dulzura Gracias Es algo increíble Qué bonito Gracias, muchísimas gracias Gracias Pilar Gracias Yo creo que te debes de venir conmigo, Pilar No, mira, Pilar Mira Ibas a ganar mucho Y ibas a disfrutar mucho No, Pilar, pero tenemos que hablarte de tantas cosas Empezando por las Danielas Cantas tan bonito Tienes un pellizco Tienes un grato No, precemos Tienes una manera de parar De moverte de ritmo Vamos a dejar nada de nombrecito Qué manera, qué melodía Qué maravilla, de verdad Qué bonito Muchas gracias Te he dicho que me querían padronar en las Canarias Te lo voy a comentar Pues vamos que yo te llevo conmigo ¿Ves? Por eso Escucha, Pilar Tú puedes elegir por el camino que quieras Porque todos los caminos están abiertos para ti Como supongo que toda la vida lo habrán estado Entonces puedes elegir un camino lleno de bache, ¿vale? Por ejemplo David Mustamante, un camino lleno de bache Perdonad Perdonad Un momento, no me interrumpas Vale, por favor Un camino lleno de bache Es su tiempo Es mi tiempo Gracias, Pilar Gracias, cariño Me encanta Yo tengo un camino lleno de bache, ¿vale? Pero si puedes elegir un camino sencillo Pilar, vente conmigo que no te vas a arrepentir Pilar, donde te vayas estás dentro Que no te vas a arrepentir Tu voz nos ha traspasado Este camino voy a intentar terminar ¿Puedo hablar, hijo, de mis carnes? No he terminado con mi exposición Este camino Espérate, cuidado Es el camino mañana y siempre Enhorabuena por tu actuación, Pilar Gracias Enhorabuena Enhorabuena, Pilar Oye, ¿ya se ha dicho con quién se iría? Sí Muchísimas gracias Sois todos maravillosos, grandes, estrella, grandísimo A los cuales los sigo Pero si me perdonan Mi coach Antonio ¡Vamos! Está arrepentido No se le puede dejar No se le puede dejar hablar el último ¡Alaro, Alasco! ¡No se le puede! ¡Ole! ¡Ole! ¡No se le puede! ¡No se le puede! ¡No se puede! ¡Hay que amordazarle! ¡Ole! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mirad! ¡Mirad! Muy bien Una pregunta Una pregunta Llegar a este escenario como imponente ¿No? De repente estar aquí El escenario es imponente Pero yo estaba segura de mí misma Tranquilo ¡Ole! ¡Se ha notado! Se ha templado Has transmitido Nos has emocionado Bueno A José Merced Y a mi Bustamante ¡Ole, mi amor! Mándale un beso a mi hija Pili Que está loca Pili Pili Pili, tienes que hablar con tu Te mando un beso Pero tienes que hablar con tu madre Tienes que hablar con tu madre Que teníamos muchas cosas De que hablar Felicidades, Antonio Porque te llevas una joya De verdad, felicidades Una joya Sí, señor Felicidades, cariño Gracias Eres maravillosa Eres maravillosa De verdad Maravillosa Eres guapísima Gracias De, 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 guapo Aquí son todos guapos Pero yo mucho más Yo más No, Antonio Antonio Lo que dices José Merced Más guapo Pero tú eres mi ídolo Que bueno José Merced Más guapo Yo lo tenía clarísimo Yo dije Si me va mi Orozco Porque somos medio locos Como yo Claro Ahí está la conexión Ahí está la conexión Muy bien, muy bien Muy buena Pilar Ha templado mucho Lo has hecho muy bien Eres una grandísima artista Gracias Muy buena Pilar Gracias